Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otro día a Blog Emilio Cabrera. Gracias por compartir este ratito de café conmigo, este ratito de pausa. Realmente, este vídeo ya lo había grabado anteriormente, pero tuve un problema, he tenido un problema técnico. Grabé un vídeo de más de una hora y cuando me quise dar cuenta, no estaba activado el micrófono. Vi la imagen, pero no tenía voz, así que he tenido que grabarlo de nuevo. Pero vaya, espero que os sea útil, porque además es un esfuerzo doble y aprovecho para hacerlo más cortito, porque la verdad que sí me había ido un poco de la mano de extensión, porque ya sabéis que yo hablo sin guión y espero que lo que diga os sea de utilidad, porque al final vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de posiciones a las que te puedes presentar. Vamos a hablar también de las claves, lo que yo considero mis claves para elegir una posición y así lo apliqué y así lo elegí y os contaré un poquito sobre ello. Y luego, las oposiciones a las que yo me presenté, las que aprobé y os hablaré un poquito sobre estos cuerpos, porque a lo mejor queréis saber la experiencia de alguien que esté dentro y a lo mejor os es de utilidad. Dicho esto, este vídeo sobre todo es para aquellas personas, o bien, estén opositando mis oposiciones, porque voy a hablar sobre ellas luego, más adelante. Y si no, te podrá servir lo que voy a decir al principio, porque es en general para todas, pero no es para aquellos que tengáis una vocación muy clara. Si tenéis una vocación muy clara, porque queréis sacar bomberos, queréis sacar policía, queréis sacar adjudicaturas, queréis sacar, en definitiva, todas estas oposiciones que tienen una vocación muy clara a ejercer esa profesión, como pueden ser enfermeros, médicos, pues bueno, yo, aunque haya una plaza vacante, te diría que esa plaza puede ser para ti, que si cientos miles de personas lo consiguieron antes, ¿por qué tú no lo ibas a conseguir? Así que yo, si fuese tú, iría a por todas. O sea, si no vas con todo, pues no vas con nada, Néstor, las oposiciones, y lo tenéis que saber. He hablado sobre planificación, organización, métodos de estudio, técnicas, he hablado en otros vídeos, así que os invito a que os suscribáis y que los veáis. Y este vídeo está sobre todo pensado para aquellas personas que queremos opositar, porque queremos también tener un trabajo estable, que nos permita además desarrollar una profesión, en mi caso, la profesión, lo que estudié, en mi caso, derecho, pues poder ejercer el derecho. Os recuerdo que soy ponente de los tribunales económicos y a la vez compaginarlo con lo que queramos hacer cada uno de nosotros. En mi caso, yo quería dedicarme a escribir y surgió todo esto por el camino y súper bien. Pero vaya, lo que quiero decir es que hay ciertas oposiciones que tienen una vocación muy clara y luego hay otras que no tenemos esa vocación tan clara por una profesión en concreta, sí por el servicio público, sí por el trabajo que vamos a ejercer, es fundamental tener esa vocación de servicio público, pero no tan focalizada a una área, a una actividad en concreto. Bueno, pues si ese es tu caso, pues bienvenido, porque este vídeo es para ti y quiero explicarte un poco los tipos de oposiciones que hay en España. La diferencia no hay oposiciones que son concurso, oposición, que no solamente se cuentan, se tienen en cuenta la nota que saques durante el proceso, sino que también se pareman otros puntos, como puede ser haber ejercido esa profesión con anterioridad, por ejemplo, la docencia, las clases, haber trabajado previamente, sobre todo yo creo que entre otros puntos básicamente lo que se tiene más en cuenta es el trabajo. ¿Y cómo consigues ese trabajo? Claro, porque es un círculo vicioso. Pues entras en una bolsa de interinidad y te van llamando y vas haciendo puntos y bueno, la verdad que mis oposiciones no eran concurso-oposición, así que sé que están las concursos-oposiciones, sé que cada una tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno que tienen las de concurso-oposición es que entras en una bolsa y puedes trabajar como interino o interina y al final estás opositando, pero tienes un trabajo y lo malo es relativamente que es más complicado conseguir la plaza porque tienes que sumar puntos y no solamente es lo que tú estudies. Muchos desearían que su oposición solamente fuese opositar, es decir, estudiar y aprobar el examen y ya tienen una plaza. Pero también nos digo, yo que estoy en el otro lado, que mis oposiciones eran solamente estudiar y luego consigues la plaza, que llega un tiempo porque opositar y sacarse la primera es complicado, entonces llega un tiempo que dices, jolín, pues ojalá pudiese estar trabajando mientras y sigo estudiando, es decir, tanto unos como otros piensan lo contrario, esto es como la vida misma, que cuando no tienes lo que quieres, pues quieres lo otro. Bueno, y hasta que te das cuenta que bueno, tú has elegido tu camino y que bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene, se va estudiando, se va sacando y al final lo importante es elegir a qué oposición te quieres presentar, tanto sea concurso-oposición o sea oposición simplemente. Entonces, estos son los dos tipos de oposición que hay. También tener en cuenta que hay oposiciones estatales, autonómicas y locales. Entonces, ya conociendo esto y teniéndolo en cuenta, ¿a qué oposición presentarte? Evidentemente, si tienes una profesión en concreto que ejercer, por ejemplo, eres veterinaria y quieres ejercer veterinaria del Estado, pues bueno, eso está claro. Pero tienes que tener en cuenta que siendo complicadas todas las oposiciones, hay oposiciones que son más baratas que otras. Tienes que tenerlo en cuenta a la hora de opositar y tú me vas a decir, ¿cómo que más baratas? ¿A qué te refieres? ¿Que sale más barato el preparador o que sale más barato el temario? ¿A qué te estás refiriendo? No me refiero a barato en cuanto al temario, me refiero a barato respecto el coste de opositar. Es decir, todas las oposiciones requieren un coste, que es lo que yo denomino en el camino al opositor, el coste de opositar, el sacrificio que tienes que hacer para sacarte la plaza. Pero, ojo, ojo, porque algunas oposiciones el coste no está relacionado, no es congruente. El esfuerzo, ese coste con el resultado que vas a obtener, el esfuerzo que realizas con el resultado esperado. Hay ciertas oposiciones que están absolutamente masificadas y si tú vas por vocación, entonces no es tu caso. Entonces, me da igual, no tienes que tener en cuenta nada de lo que estoy diciendo ahora, porque por mucho que se presenten muchas personas a ciertas oposiciones, si eso es lo que quieres hacer tú, ve a ello con todo, porque al final se trata de tu vida, se trata de tu felicidad, tardarás más, tardarás menos, pero es lo que quieres para ti y los tuyos. Pero luego, si estamos, y yo creo que muchísimas personas que nos presentamos a oposiciones, estamos en esta tesitura que voy a comentar yo, si tú lo que quieres es tener libertad, quieres conseguir un trabajo porque no seamos ilusos, hay que pagar facturas y para ello hay que tener un trabajo. Yo, en mi caso, mi sueño es ser escritor y dedicarme solamente a escribir, pero está claro que por el camino hay que pagar facturas, quiero ser independiente económicamente y demás, y eso requiere un trabajo. Entonces, yo estudié unas oposiciones y ahora las voy a explicar porque estudié las oposiciones que estudié, las voy a explicar la categoría, la diferencia entre varias de la misma especialidad y otras parecidas, por si os interesa. Pero, en cualquier caso, yo lo hice por eso. Y entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros, porque la realidad, creo yo, que la mayoría de nosotros estamos aquí porque queremos conseguir un trabajo que nos permita vivir con dignidad y vivir ejerciendo, si es posible, nuestra profesión. Pues bueno, si estamos en esa tesitura, creo que tendrías que tener en cuenta, y ya he hablado de las distintas oposiciones que hay, ahora quiero hablaros de lo que para mí son las claves a la hora de elegir una posición. Creo que si estás en esa tesitura, en la tesitura que estuve yo, creo que deberías mirar, ver, tener cuidado la relación esfuerzo-resultado, lo que estaba comentando anteriormente. ¿Y cómo se mira la relación esfuerzo-resultado? Teniendo en cuenta el número de plazas que se convocan a esa oposición que has elegido, los números de distancias, el número de distancias de gente que se presenta a las oposiciones que has elegido, teniendo en cuenta, pues bueno, depende del número de distancias y las plazas, pues bueno, el ratio de aprobados más o menos. ¿Cuántas personas que se presentan a esa oposición van a aprobar? Porque estarás viendo si es más cara o barata tu oposición. Y ojo, porque a veces esto engaña porque se presentan, por ejemplo, a Policía Nacional, por ejemplo, se presentan muchísimas instancias, pero no todo el mundo va preparado para aprobar. En cambio, hay otras que sí va la gente muy preparada para aprobar. Por ejemplo, os hablo de, no es ningún secreto, gestión de la seguridad social, no, perdón. De hecho, es de las baratas. Gestión procesal o tramitación o auxilio, por ejemplo, en oposiciones de justicia, son oposiciones que se presentan muchas personas y las personas van muy preparadas. Por tanto, cuestan. Se supone que podrían ser unas oposiciones relativamente sencillas, pero lo cierto es que son muy complicadas. En cambio, de la misma categoría, por ejemplo, que auxilio, pues midas agente de Hacienda Pública, y ahora os contaré sobre las oposiciones que yo presenté y aprobé, y bueno, si bien el tipo T es en auxilio, se pasa con un ochenta y pico en agente, antes, porque ahora ha subido el nivel, antes se pasaba con un cuarenta y cinco, con un cincuenta. ¿Veis la diferencia, no? Ahora ha subido y este año subirá cada vez más nivel también en agente de Hacienda Pública, porque son oposiciones que antes no se conocían y ahora se van conociendo más. Pero lo que te quiero decir, que cuando te vayas a presentar a una oposición, tienes que mirar esa relación esfuerzo-resultado, porque es importante. No te la vas a sacar en, vamos, en dos meses una oposición. Una oposición no se aprueba como si fuese un examen de universidad. Tienes que tener en cuenta que va a llevar un esfuerzo a medio-largo plazo, pero ese esfuerzo a medio-largo plazo tienes que ver que te vaya a compensar. Y hay gente que se mete en las oposiciones, en algunas oposiciones en concreto, porque son las conocidas, son las que todo el mundo se presentan, fueron las que aprobó su primo y entonces como las aprobó alguien conocido, pues bueno, tú también te presentas. Y si son oposiciones que son asequibles o que son las que tú quieras, porque tienes vocación para estas oposiciones, pues muy bien. Pero el problema es cuando no tienes vocación, te metes por meterte en alguna oposición porque quieres un trabajo y luego encima son complicadas. Es decir, ya todas son complicadas, pero son complicadas además por las personas que se presentan, el nivel que tienen. Por tanto, ¿cómo vemos esto? Ya lo he dicho yo. En primer lugar, viendo el ratio de distancias y plazas. En segundo lugar, hablando con las personas que se estén preparando esa oposición. Yo hablaría con alguien que se esté preparando esa oposición, con alguien que sea un aprobado. Y le preguntes, bueno, la dificultad, cuánto tiempo le llevó, que todo esto es muy relativo, pero más o menos te puedes hacer una idea. Y si le preguntas ya a varias personas, pues más o menos te puedes hacer una idea real. Yo sé ciertas oposiciones que si la gente que aposita a ciertas oposiciones que tengo en mente, y no voy a decir por la sensibilidad de nadie, si les preguntases a los opositores, yo creo que los opositores le dirían, vamos, ni te acerques aquí, huye, que yo ya llevo aquí metido tres, cuatro años, huye. Y es que hay ciertas oposiciones que están muy masificadas, que cuando estás ya adentro, dices, pues bueno, es que continúa un poquito más, por muy difícil que sea, continúa un poquito más, porque ya el tiempo ya lo has invertido. Pues dices, pues un poquito más y ya lo consigo y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. En el camino al opositor, en mi libro, hablo sobre las líneas rojas, ¿no? Esas líneas rojas, es cierto, que ya probé, por ejemplo, al tercer año, pero pues sí hubiese estado un año más. Sí que hubiese estado un año más y lo vas moviendo. Porque si ves que estás preparado y que lo vas a sacar, pues bueno, ¿para qué te vas a echar atrás? Luego también hay personas que se cambian de oposición, y esto lo puede ver alguien que esté opositando a una en concreto. Y yo tengo una amiga, por ejemplo, que estaba en Judicatura, se cambió a Gestión de la Seguridad Social, y ese año aprobó, llevaba varios años con Judicatura, y el año que se cambió a Gestión de la Seguridad Social, aprobó. De hecho, una ex pareja mía, con la cual me llevo muy bien, hace dos años me llamó porque había terminado, ella es farmacéutica, había terminado, y había estado de práctica en farmacia, y no le gustaba el trabajo como farmacéutica. Ya veis, farmacia es una carrera muy importante, y dura, me refiero. Y bueno, le comenté que una amiga mía se acababa de sacar Gestión de la Seguridad Social, yo creo que se lo dije en 2018, y que bueno, que siendo todas las oposiciones difíciles, y eran jurídicas, y ella siendo farmacéutica, que le iba a costar, pero que yo veía que la relación instancias, plazas y dificultad a nivel, porque hay ciertas oposiciones que no se ha creado un tapón, eso es muy importante también, una de las claves a tener en cuenta, o recuerdo que hemos hablado de las oposiciones, y ahora estoy hablando de las claves, no se había creado un tapón como si hay en otras oposiciones, y por tanto las podía sacar con relativa facilidad. Entenderme que cuando hablo de facilidad en unas oposiciones, todo el mundo me entendéis, porque esto no es amén. Bueno, en definitiva, se lo recomendé hace dos años, aprobó ella, y vaya, es farmacéutica, esto es una oposición jurídica, no tiene nada que ver, pero ella ahora está feliz porque, bueno, lo que quería era trabajar, cumplir con su trabajo, y aportar lo que tenía que aportar a la sociedad, porque al final todo el mundo, no seamos ilusos, todo el mundo tenemos que aportar a la sociedad, tenemos que trabajar y tenemos que pagar facturas, pero ahora tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a lo que quiere, en su caso, a baile, a viajar, a mil cosas, y bueno, al final cada uno tiene sus hobbies. Estas son lo que yo te diría que son mis claves para elegir una oposición, tendrían muchísimo cuidado, esa relación coste esfuerzo, y preguntaría a alguien que haya aprobado unas oposiciones similares, preguntaría a la gente que conoce dos posiciones sobre qué oposición ves más asequible, te lo digo, y os recuerdo que esto lo estoy diciendo para aquellos que no tengan una vocación clara, porque si tú me estás viendo esto, y me dices, Emilio, pero es que yo quiero sacarme de policía, y se presenta mucha gente de policía, a ver, policía también tiene una cierta buena relación entre instancias y plazas, y si tú quieres ser policía, vete a muerte, si tú quieres ser médico, si tú quieres ser juez, vaya, sin ningún tipo de duda, abogada del Estado, sin ningún tipo de duda, si quieres trabajar en los departamentos de justicia, quieres ser auxiliar o gestora o tramitadora, y lo sabes que lo quieres, porque lo quieres, y es que es así, es que en tu familia tienes a alguien que lo ha sido, pues entonces, evidentemente, eso que te estoy diciendo, pues tampoco tiene mucho sentido para ti, en cambio, si es, yo creo que, es que muchísima gente habla de las oposiciones como si fuese, pues eso, la vocación, pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo, es por vocación, que es por ser la mejor opción de distintas alternativas, y a eso me estoy refiriendo yo, y ojo, que esto lo quiero enlazar, y ahora comienzo a hablar de las oposiciones a las que yo me presenté, y hoy os quiero contar un poquito mi experiencia, para no hacer esto muy pesado, esto lo quiero enlazar con, con que creo que, bueno, creo, es una realidad, ¿no?, que el funcionariado está muy estereotipado, en el sentido de que hace unos días, varios compañeros me mandaban, las declaraciones que había hecho, si no me equivoco, Antonio Banderas en el hormiguero, y vaya, lo vi, y ahora que tengo ocasión, aprovecho para comentarlo, lo vi, y Antonio Banderas decía que, bueno, que no se podía crear país con más de la mitad de la población queriendo ser funcionaria, que, porque al final, quienes crean empleo son los empresarios, por lo que, algo que tiene razón, y, pero que, que los funcionarios no crean país, a ver, tiene absolutamente razón, las cosas como son, que los empresarios crean empleo, y es importante la realización de actividades económicas, al final, eso es evidente, y no lo voy a negar, y además, yo soy funcionario, y soy empresario, y estoy dado de alta como actividad económica, así que, no lo voy a negar, pero también, como les digo, que soy empresario y actividad económica, una cosa no está reñida con la otra, hace poco, tuve una charla por aquí, y está colgada con Nisalbel, Nisalbel también es empresaria, y es funcionaria, bueno, en este caso está en interina, pero, pero vaya, que una cosa no está reñida con la otra, y creo, que los bomberos, médicos, enfermeros, enfermeras, en fin, los profesores, todo el mundo que trabaja en las administraciones públicas, en general, es muy necesario, también forman país, y simplemente lo quería decir, porque tal vez, tú no tengas vocación como tal, para estudiar unas oposiciones en concreto, pero que sepas, que cualquier tipo de oposición, si se está sacando una plaza, para cubrir ese puesto, es porque es necesario, porque si no, no se sacaría, sencillamente y simplemente, por tanto, vosotros también formáis país, creo que es importante saberlo, creo que es importante tener en cuenta, cuáles son las variables, a la hora de elegir una oposición, bien oposición, bien concurso oposición, creo que es muy importante, esa relación coste, esfuerzo, creo que es muy importante, hablar con alguien, que se haya presentado esa oposición, en la que tú quieres presentarte, para tenerlo, más o menos claro, para que no vaya a ser, un esfuerzo en balde, y digo esfuerzo en balde, también entre comillas, porque, al final, la oposición es como un máster, en sí mismo, es decir, una persona, imaginaros, pero alguien que ha estudiado derecho, y está con gestión procesal, y después de tres, cuatro años, no aprueba gestión procesal, estoy hablando de casos reales, porque tengo amigas, que son casos reales, luego no tienen ningún problema, para encontrar trabajo, es decir, puede ser que las oposiciones, sean tu mejor opción alternativa, pero es que, tienes también, más alternativas, es decir, no solamente tienes una carta, para mí las oposiciones, es como un máster, con posibilidad de tener un empleo, para toda la vida, pero también tienes otras opciones, y alguien que oposita, las que voy a comentar yo ahora, pues especialmente, por las especificaciones, que tiene cada una de ellas, y os cuento, en mi caso, elegí técnico de hacienda, no me quiero, no me quiero detener mucho, porque elegí estas oposiciones, y demás, porque si no, el vídeo, sería un vídeo de una hora, como el que se me había, como el que, tenía, que tuve que borrar, entonces, resumiendo, la, me decidí por técnico de hacienda, y no por inspección, porque, me gustaba tributario, pero, necesitaba sacarme las oposiciones, en un plazo de dos años, porque era el plazo, que me había puesto, al final, mi familia, dos años, en el que tenía que, podía estar en casa, podía estar estudiando el máster, de acceso al ejercicio de la abogacía, y ya luego, pues me tenía que buscar la vida, entonces, y dije, mira, tengo dos años, pues me voy a poner, vamos, a tope estudiando, estudiaba el máster, estudiaba las oposiciones, y evidentemente, en dos años, no te vas a sacar, inspección de hacienda, a lo mejor, alguien que es un crack, pero es muy complicado, y en mi caso, yo desde luego, dije, mira, inspección de hacienda, no lo veo, voy a intentar técnico, y bueno, no tarde dos, tarde tres, y de hecho, por eso el último año, estuve trabajando, pero, pero la verdad, que veía que eran unas oposiciones, que las podía sacar, sí o sí, ¿por qué? porque tuve en cuenta, todo lo que os he comentado, anteriormente, es decir, veía que eran unas oposiciones, que había unas 4.000 personas, para unas 300, 350, 250 plazas, este año, son 600 plazas, es una auténtica burrada, y bueno, veía que, tarde o temprano, las podía sacar, porque al final, no había tapón de depositores, porque al ser tantas plazas, la gente que estaba preparado, se iba incorporando, y a día de hoy, os cuento, que bueno, esto no es porque el día yo, es porque lo dice Recursos Humanos, hay muchísimas posibilidades, en cuanto que, las próximas convocatorias, también van a seguir siendo muy grandes, no de 600 plazas, como esta convocatoria, pero sí que van a seguir siendo muy, muy grandes, porque vaya, ahora mismo hablo de memoria, porque me acuerdo, que esto lo comenté en un webinar, y, y sabía exactamente, el número de puestos, que había en la agencia, el número de puestos, que se necesitaban, y en relación con otros países, era tremendo, se necesitaba muchísimo personal, y en, creo que, en, en los próximos 10 años, se jubilaba, casi la mitad de los funcionarios, de la agencia tributaria, entonces, era una locura, la cantidad de plazas, que tenían que sacar, para cubrir, los puestos necesarios, para el funcionamiento, y si no funciona la agencia tributaria, no funciona el país, pensarlo, es que, está totalmente necesario, al final, aunque a mucha gente, a mucha gente, no le gusta pagar impuestos, es que con los impuestos, se paga, las carreteras, los hospitales, las escuelas, y bueno, y, podemos estar, más o menos, de acuerdo, en cómo se utilizan esos impuestos, eso está clarísimo, pero lo cierto, es que son necesarios, para el funcionamiento, del Estado, luego podemos hablar, vamos, de política, podrías hablar, muchísimas cosas, pero no me voy a meter ahí, el caso, que es necesario, por tanto, siempre, suelen haber plazas, incluso, en los peores años, de la crisis, y este año, que estamos en crisis, por el COVID, 600 plazas, lo que es una auténtica locura, por tanto, vi que era viable, por eso me metí, y bueno, no aproveché ni a la primera, ni a la segunda, pero sí a la tercera, al final, tienes que saber, qué cartas jugar, y bueno, al final, cada uno tiene sus cartas, pero ojo, porque hay cartas similares, cuando yo me presentaba, técnico de Hacienda, ya les voy a contar un poquito, sobre este tipo de posiciones, ahora, si alguien quería, simplemente saber claves, a la hora de elegir oposiciones, y demás, es lo que he comentado anteriormente, ahora me voy a centrar, sobre las oposiciones, a las que me presenté, y algunas parecidas, si te quieres quedar, por saber, si te interesan, para presentarte, pues entonces, genial, os comento, me presenté a técnico, por lo que ya os he comentado, y, hay oposiciones similares, tienen tres ejercicios, técnico de Hacienda, tienen el primer examen, que es, de derecho, derecho civil, mercantil, administrativo, constitucional, y economía, microeconomía, y microeconomía, luego, tiene una contabilidad financiera, de sociedades y matemáticas, la verdad que por contabilidad, muchísima gente, cambia, y eligiendo otras oposiciones, porque le da miedo, da miedo, la contabilidad da miedo, porque, porque bueno, que os voy a contar yo, que venía del derecho, así que imaginaros, y, pero bueno, luego es como un idioma, lo aprendes, y más o menos, pues, bueno, ya veis, yo las aprobé, así que si yo las aprobé, cualquier persona, las puede aprobar, y luego el tercero, que es derecho tributario, se divide en una primera parte, una parte más teórica, práctica, y otra segunda parte, que es escribir un tema, en cambio, estoy hablando de técnico de hacienda, que es un grupo a dos, ahora hablaré de las funciones, de los departamentos, y del sueldo, en cambio, inspección, es lo mismo, hasta el tercer ejercicio, pero en el tercer ejercicio, es un dictamen, no es, no son preguntas cortas, y temas, sino que es un dictamen, y luego tiene dos orales, esos dos orales, para mí, a mí me parece, que es lo que hace muy complicado, inspección de hacienda, porque claro, a ti se te puede dar muy bien estudiar, pero pasar esos dos orales, es que es un plus más a estudiar, tienes que tener un nivel muy, muy alto, inspección de hacienda, es una posición muy complicada, con muchas plazas, y a veces no se llenan, es decir, es muy factible, si se te da bien los orales, y tienes tiempo, te puedes permitir estar años, en mi caso, no me lo podía permitir, y tenía que, tenía que intentar unas oposiciones, que, que se acomodarse, a mi situación, al final, cada uno, tenemos una situación personal, y es lo que hay, y ya está, y bueno, pero si te lo puedes permitir, inspección de hacienda, es una opción increíble, además, siempre podrás ir a técnico de hacienda, o agente de hacienda pública, y luego, hay agente, hay técnicos que lo mismo, están con técnicos, y van a agentes, o intentan a agentes, es exactamente lo mismo, de que inspectores y técnicos, agentes, no es que sean más fácil, es que al tener menos temas, pues se hace más sencillo, porque en menos tiempo, das más vueltas, por tanto, si un técnico necesita, un año, año y medio, un año para darle una vuelta, y tener opciones de aprobar, año y medio, pues a lo mejor en agentes, luego se puede sacar, en la mitad de tiempo, a lo mejor necesita seis, siete, yo creo que para dar una vuelta bien, una vuelta como yo hago, con mis alumnos, unos ocho meses, necesitas unos ocho meses, y luego, tú lo puedes aprobar, pues sí, igual que en técnicos, y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo, lo apruebe en ese tiempo, yo, técnicos, por ejemplo, te iba a decir que en un año, año y medio, hay gente que la aprueba, y que están preparados para aprobar, yo tardé tres años y medio, y agentes, pues sí, en ocho meses, nueve meses puede estar preparado, hay gente que aprueba en ocho, nueve meses, pero hay gente que tarda un año y medio, dos, tres, cuatro, y en técnicos, imaginaros, la persona que conozco, que se sacó antes técnico, fue un año y poco, y es un alumno, es un, bueno, hay uno que, tengo varios alumnos ahora que están a la espera de técnicos, y vaya, estoy convencidísimo, que en interna ya hayan aprobado, pero en libre, estoy convencidísimo que uno, que lleva poquísimo tiempo, pero poquísimo tiempo, estoy convencidísimo que va a aprobar, en bueno, en definitiva, que conozca que haya aprobado, no alumno mío, sino que conozca que haya aprobado, un año y poco, y un alumno mío, como apruebe ahora, que ahora tiene las lecturas, y en breves saldrán las notas, va a ser en tiempo récord, pero vamos, y todo esto se da por la coyuntura que hay ahora mismo, de tantas, de tantas plazas, así que, pues sí, es una oposición que recomiendo, es una oposición, es una oposición que recomiendo, y luego, inspección, ¿cuánto tiempo te puedes pegar? Pues, puedas saber, hay gente que la sacan dos años, y luego hay gente que la sacan en ocho, es que, es lo que tienen las oposiciones, que es incertidumbre, y no sabes, el caso, que si no sabes a qué oposición presentarte, y no quieres hacer contabilidad, y en matemáticas, agentes de hacienda, está muy bien, en el caso de que controles, la contabilidad en matemáticas, técnico está muy bien, pero es que además, ¿qué técnico te permite presentarte a otras? Os he dicho, cómo es la estructura del examen de técnico, me faltaba la de agente, la de agente es un tipo test, y un caso práctico, tipo test de administrativo y tributario, caso práctico y tributario, en mi caso, yo iba a técnico, y también me presentaba a agente, porque claro, controlaba administrativo por técnico, controlaba tributario, los casos prácticos por, por el tercero de técnico, pues me presenté a agente, muchísima gente dice que es imposible, y en mi promoción, aprobamos unos cuatro o cinco personas, aprobamos a la vez técnico y agente, así que es posible, es posible. De hecho, recuerdo a una persona que me decía, eso es imposible, tú lo estás inventando, no puede ser que hayas aprobado técnico y agente a la vez, y es un hecho, o sea, es un hecho, está, está ahí, de hecho, en alguna foto, os pongo mis libros y los títulos, y lo podéis ver en mi Instagram, ¿vale? No me invento nada. Y luego, cuando presentan nota técnico, hay ciertas oposiciones que son muy similares, como técnico de auditoría y contabilidad, y gestión de la seguridad social, especialidad, auditoría y contabilidad, lo que cambia es el tercero, en vez de ser tributario, en auditoría y contabilidad es presupuestario, y en gestión de seguridad social, especialidad, auditoría y contabilidad, es seguridad social. Vale, yo también me presentaba a estas oposiciones, porque, bueno, ya aquí estaba por todas, y que tenía dos años para sacar las oposiciones, pues lo intenté con todas. No es algo que recomiendes, no es algo que recomiendes. Ya he hablado bastante sobre ello en el camino del opositor, al final creo que tienes que poner tus esfuerzos en aprobar uno, una oposición, y en su caso, presentarte a otras relacionadas en plan de la misma categoría, por ejemplo, puedes ir al técnico y presentarte a gente, eso al final no, no cambia nada, pero claro, estudiar, por ejemplo, gestión de la seguridad social, implica estudiar seguridad social, ya estás dividiendo más cosas, pues bueno, depende de lo que quieras. Yo lo hice, y no me arrepiento de haberlo hecho, a lo mejor hubiese aprobado antes y no lo hubiese hecho, pero bueno, fue lo que hice, y estuve a punto en el segundo año de aprobar técnico de auditoría, me quedé en la lectura, la lectura es el último examen del tercero, la segunda parte del tercero, y me quedé ahí. Y bueno, al año siguiente, al tercer año, aprobé técnico de hacienda y súper bien, y también aprobé en ese mismo año agencia de hacienda pública. Por tanto, os he hablado del temario, os he hablado de las oposiciones a las que me presenté, y oposiciones, ¿qué recomendaría? Seguro que muchos estarían, estaréis esperando a que dijese eso. A ver, la verdad que estas oposiciones que he comentado yo, o las que me presentaba, son las que sigo recomendando a día de hoy, porque las veo muy factibles, por el precio, instancias, plazas, las veo muy factibles. También es cierto que a muchísima gente os da miedo la contabilidad y las matemáticas, a mí también me daba miedo, pero luego, como todo en la vida, al final es ponerse y lo acaba sacando. Eso ya depende de cada uno de vosotros y lo que queráis. Y finalizando, simplemente tener en cuenta que lejos del estereotipo de funcionario, que un funcionario es alguien que se dedica a poner sellos o firmar solamente y demás, pues lejos de ese estereotipo, comentaros que técnico de hacienda, luego voy a poner un vídeo también sobre el Instituto de Estudios Fiscales, que es el donde vas una vez apruebas técnico de hacienda, pero vaya, que técnico de hacienda no es estar poniendo sellos, tienes muchísimas opciones dentro de ese cuerpo, como tienes dentro de agentes o dentro de inspectores, y entre esas opciones está, cómo no, inspección de hacienda. Puedes estar en el departamento de inspección de hacienda, que es lo que conocemos todo el mundo, sobre estas oposiciones. Pero además de inspección de hacienda tienes el departamento de gestión, tienes el departamento de recaudación, tienes el departamento de aduanas, tienes recursos humanos, tienes servicios jurídicos, tienes informática, y tú dirás, ¿informática? Pero si eres técnico de hacienda, ¿cómo que puedes ir a informática? Sí, te puedes mover todo lo que quieras dentro de la administración, cada año hay panel, y puedes elegir tu puesto de trabajo, puedes cambiarlo si te da la gana. Yo creo que hay tantos puestos, porque claro, dentro de gestión tienes gestión IVA, gestión IRPF, por poner un ejemplo. Luego, en inspección tienes estar en cartera, que es quienes hacen las investigaciones, las personaciones a empresas, pero tienes también la parte de la OTI. La OTI es quienes revisan las actas que hacen los que están en cartera. En recaudación tienes pequeñas cuantías, grandes cuantías, tienes caral contribuyente, tienes derivaciones de responsabilidad, que vas a embargar cosas. Tienes en aduanas, tienes aduanas de puerto, tienes aduanas de aeropuerto, tienes, lo he comentado, servicios jurídicos, tienes la dirección general de tributos, tienes también, puedes estar como yo en los tribunales económicos, puedes estar en atribución de funciones, o por concurso te puedes ir a los tribunales económicos. Es decir, tienes tanto, tanto, que yo creo, sinceramente, que en toda una carrera en la administración, no me daría tiempo a pasar por todos los departamentos. Y ojo, no solamente es dinámico, que puedes ir pasando por donde quieras, aprendiendo, y al final es una experiencia que te llevas, y de hecho yo ya llevo, no sé si dos años en los tribunales económicos, y ahora que elegimos paneles, pues cambiaré y iré a otros departamentos. Y al final, no sé, me parece que es una experiencia y estás aprendiendo, y me parece bonito. No sé, yo lo veo, es como lo veo al final, cada uno ve las cosas a su manera, y yo lo veo así. Y bueno, no solamente tienes eso, sino que además, y es lo que quería comentar, además te puedes cambiar de municipio, de comunidad autónoma, te puedes mover por todo el territorio nacional. Cada año hay paneles, cada año te puedes elegir cambiar algún sitio, depende de tu antigüedad. Al final vas eligiendo por puntos, y los puntos te lo da básicamente la antigüedad, o si tienes hijos y demás, y puedes ir eligiendo de dónde cambiarte. Sitios fáciles en los que acabarás seguro, si estás pensando presentarte alguna de Hacienda, Cataluña, Baleares, y Canarias, y Madrid. Sitios muy complicados, muy, muy, muy complicados, Galicia. Pero hay mucho movimiento, como hay mucho movimiento en la agencia tributaria, tarde o temprano, pues te podrás ir tal vez a tu territorio. Eso al final, tenéis que preguntarlo, tenéis que verlo, sea cual sea las oposiciones. Yo os he comentado las mías, las que aprobé yo, porque son las que conozco, pero al final, si quieres opositar alguna en concreto, yo te digo, ten en cuenta qué tipo de oposiciones son, ten en cuenta las claves que te he comentado antes, sobre todo el ratio esfuerzo-resultado, para que, bueno, nadie te garantiza que lo vayas a conseguir, pero si te presentas a una que el ratio esfuerzo-resultado es un ratio bueno, pues tienes bastantes más opciones de conseguirlo, o sea, las cosas como son. Y luego, te he comentado un poquito los departamentos que hay, espero que te haya sido de utilidad, y nada, cualquier cosita, sabes que te contestaré, intentaré contestarte por comentarios, a veces tardo un poquito en verlo, porque me llegan muchos mensajes, pero bueno, desde Creovidad te intentaré contestar, y nada, para mí es un placer haber explicado todo esto, son cositas que me soléis comentar por privado en Instagram, espero haber sido de utilidad, y cualquier cosa ya lo he dicho, nos vemos por aquí, un abrazo enorme. Ah, se me olvidaba, casi se me olvidaba, y alguno de vosotros os habréis quedado para ver, os dije también que os iba a comentar el salario, el sueldo, no me olvido. Os hablo de las escalas que yo conozco, que son agentes, técnicos e inspectores, tenéis que tener en cuenta que yo no llegué a ejercer nunca agentes, porque aprobé agentes primero, luego técnicos, empecé el Instituto de Estudios Financieros, y en el Instituto de Estudios Financieros, me dijeron que tenía que tomar posesión como agente, pero ya estaba en prácticas de técnico, por lo tanto, estuve un día como agente, y me pusieron una excelencia en agente, y volví a técnico. Por lo tanto, no llegué a cobrar nada como agentes, sí sé, más o menos por lo que veo, que el trabajo es un trabajo más administrativo, al igual que os puedo decir que el trabajo de técnicos e inspectores, es muy similar, pero los inspectores evidentemente tienen más responsabilidad y más carga de trabajo en algunas ocasiones, en otras no, en otras tienen la misma, pero yo creo que en la mayoría de los casos tienen más carga de trabajo, y bueno, aunque no haya ejercido como agente, siempre haya ejercido como técnico, y estoy en atribuciones de funciones en los tribunales económicos administrativos, espero que me estéis escuchando bien, antes no se oía nada. Bueno, sí que os puedo hablar un poquito de los salarios, que son similares a los que, si buscas en Google lo que cobran, pero no son exactamente iguales, porque tenéis que tener en cuenta que además del salario base, el complemento de destino, el complemento específico por el puesto de trabajo que estás realizando, tenéis que tener en cuenta que no se suele publicar la productividad, yo lo digo porque aunque no se suele publicar en las páginas que os hablan de sueldos, sí que es pública, si buscas que productividad se repartes, pues sí que la encuentras, por tanto no estoy desvelando ningún secreto, para que os hagáis una idea, de primera entrada, primera entrada, un agente suele cobrar unos 1300, 1400, que está muy bien porque es un grupo C1, y grupos C1 similares en otros cuerpos, pues cobran 1100, 1200, pues bueno, un agente cobra 1350, 1400, y se asemeja mucho a lo que cobra un técnico de primera entrada, porque luego esto enseguida cambia y sube, después de un año te reclasifican, los técnicos entran pues el primer sueldo con pella y productividad pues 1750, 1800, vaya, si proroteas en 12 pagas, yo creo que el primer año se te clava, o sea, está clavado en unos 2000, 2000 y poco euros, y os hablo neto siempre de lo que te entra en el bolsillo cada mes, y los inspectores el primer año pues unos 2500, 2600, 2800, y bueno, si proroteas pues seguramente unos 3000, y os hablo de netos, hablando de brutos, veintipoco agentes, unos 30 técnicos, unos 50 inspectores el primer año, es que esto luego cambia, te reclasifican, y por ejemplo este año, y esto es público, a mí me sale unos, me da igual porque como es público me da igual decirlo, me sale unos 40.000 brutos, que le proroteas y en 12, y yo creo que son unos 2500 euros netos más o menos al mes, un inspector se va muchísimo más arriba, pero muchísimo más arriba, es una pasada, también os digo que tiene una responsabilidad enorme, y vaya, gracias a ellos funciona el Estado, gracias a ellos tiene recursos el Estado, gracias a ellos y a nosotros, pero vaya, que pueden ser proroteados unos 4000 brutos, ya os digo, si están en 65.000 sin tener en cuenta productividad, con productividad pueden estar en 80, o sea es muchísimo, o sea es una, a mí me parece una barbaridad, y en agentes tienen, lo puedo decir por alguna alumna mía, son unos 1450, 1500 euros, para que os hagáis una idea, netos al mes, y proroteado pues me imagino que estarán cerca de los 30.000, no llegarán, pero se acercarán a los 30.000, por tanto son salarios que yo creo que están, bastante bien, evidentemente no son salarios que puedes conseguir en otros sitios, pero creo que tienes lo suficiente para vivir bien, vaya, como yo lo veo, luego hay muchísima gente que se está quejando de los salarios, pero vaya, yo creo que está muy bien, no sé qué os parecerá a vosotros, y nada, cualquier cosita, lo dicho pues me escribís, y ya cuando lo lea pues ya os comentaré, bueno, un saludo.